y si bueno que onda como están amigos de youtube sean bienvenidos a un gameplay más de skyvlog 2.1 señores y bueno pues estarán viendo en sus pantallas lo que es el reto de los 10 peces que la verdad este lo hice así porque consideré que me estuvieran viendo tanto tiempo simplemente pescando pues la verdad iba a ser muy 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 pero muy aburrido así es que pues traté de hacer una recopilación todo pintaba muy muy bien pero pues con esto de los pescados la verdad es que se me dio demasiado fácil creí que iba a tardar tantísimo más porque en ocasiones anteriores como ya verán en capítulos anteriores que pues estarán aquí abajo en la descripción por si quieren ver lo que es la serie cuando quise pescar pues la verdad es que ni un pez me pelaba para nada entonces creí que en capítulos anteriores que sería lo más correcto pues dar dar fin a lo que es la campaña de skyvlog 2.1 teniendo como retos faltantes lo que son los 10 pescados cocinados conseguir 10 enderpearls y los 10 golems de nieve bueno pues en base a los comentarios me dijeron que no que le siguiera que tratar hacer lo posible para que la serie continuara y bueno pues dije voy a hacer lo posible hice un capítulo en el cual pues conseguimos lo que son los cinco creo que son cinco lingotes de oro peleándonos con los hombres cuerpo y esas cosas así es que pues dije bueno pues voy a voy a estar jugando en algún tiempecillo pues para tratar de conseguir como ustedes pueden ver con los 10 pescados se nos dieron y la cosa pintaba muy bien si dije bueno pues creo que así voy a dejar el capítulo el capítulo con los los pescados aunque simplemente casi con los puros pescados se me hacía un capítulo de media hora y dije puede que haga otro buscando lo que son los los estos señores que ahorita se me se me va el nombre pero pues buscando las enderpearls y bueno pues decidí probar suerte a ver qué tal nos iba con cuando agarré este este enderman con la caña dije bueno pues creo que el destino nos está dando una opción creo que esto va a pintar creo que este va a ser nuestro día para conseguir las las perlas que nos faltan pero aparentemente no fue lo que lo que yo esperaba los peces los conseguimos en un tanto de media hora pero realmente fue una travesía muy grande pero muy muy grande tratar de conseguir las perlas así es que en este en este fragmento de vídeo verán unos cortes en los cuales pues la verdad es que sufrimos muchísimo sin exagerarles yo pienso que mate alrededor de unos 25 o 30 enders enderman pero pues como ustedes pueden ver pues con trabajo me me dropearon las las perlas que ocupaba y bueno pues no tuvimos una suerte muy grande aquí pues nos faltaban creo que más parece teníamos dos perlas tomo la la espada de de oro para para ver qué suerte probamos y bueno es cuando es cuando me animé y dije órale órale pinta bien el capítulo o sea que vamos a ventajarle chido si si todo sale bien yo creo en un capítulo 2 máximo vamos a tenerle esto pero me puse a jugar y jugar y jugar y la cosa se agrandaba el tiempo la verdad es que se hacía demasiado demasiado largo y para no hacerse las de mucha tos cierto fue que dure yo pienso alrededor de tres horas y media tres horas y media y con todo y todo que estaba cortando los capítulos y todo el rollo creo que tenía grabado como una hora y 40 minutos me parece pero como pues era de andar buscando y en ratitos que esperaba que se anocheciera y todo el rollo la verdad es que no vi conveniente de pues de que ustedes vieran todo ese proceso así es que decidí bueno hacer estos cortes es hacerlo más lo como los enfrentamientos que tenía con los enderman pues hacer los cortes para que vean pues la suerte que traía y desgraciadamente muchas de las peleas que tuvo con los enderman no las grabé porque pues pues no la verdad ya estaba desesperado de tantos enderman que mataba y no me dropeaba nada y bueno pues yo pienso que es hora de que pues esta serie llegara a su fin no quise hacerla mucho más larga porque no tenía por qué se acercan señores este juegos muy buenos como lo que es el black ops 3 quiero empezar quiero probar suerte en lo que es el modo hardcore que bueno pues ya tenemos el nombre de la próxima serie que se va a llamar el aprendiz de hardcore créanme que creo yo que no voy a durar más de no sé 1, 2, 3, no sé cuánto porque la verdad este yo no soy de los que cuiden mucho ahora sí que el Minecraft la vida tiendo a morir muchísimo exageradamente tiendo a morir así es que no creo que pase de muchos días pero esa adrenalina o esa suerte de saber que con cualquiera se puede morir quiero sentirme quiero hacer mi propia serie hardcore y bueno de ahí ya vemos a ver que otra cosa brincamos ya con el Minecraft pero con las últimas actualizaciones que hayan salido para el Minecraft y así es que van a poderse hacer muchas cosas que no vimos en la serie piloto de conociendo el mundo de Minecraft que pues también ahí va a estar en la descripción todo lo relacionado que tenemos en el canal con Minecraft para pues que los vean apoyen el canal señores muchas gracias por apoyarse que pues me falta mucho para para ser un buen comentarista pero pues déjenme aquí abajo en los comentarios cosas que me crean ustedes que me hagan mejorar y bueno pues las vamos a implementar en lo que más se pueda yo pues estoy muy contento por tratar de o bueno terminar una serie más en el canal como lo que es Skyblock que la verdad pues empezamos con muchas ganas la verdad fue un total reto para mí por desconocer muchas cosas del Minecraft como las trampas y todo eso que pues se me dio investigando y ahora creo que traigo un poquito más de armas para hacer una serie de Minecraft por eso es que pues vamos a empezar el modo survival combinado con el hardcore a ver que el Tarzan nos va a dar con un poquito de conocimientos que ya tenemos poquito ya tenemos más desde que empezamos señores y bueno pues vamos a echarle muchas ganas a todo lo que venga también díganme aquí abajo en la descripción algún juego que les gustaría que metieran en el canal si está dentro de mis posibilidades con mucho gusto yo la verdad le he estado dando mucho al Call of Duty porque pues la verdad estoy uno de mis juegos que estoy esperando demasiado es el Black Ops 3 y bueno pues eso hace que me den muchas ganas de estar jugando juegos de disparos y posiblemente les voy a subir una partidita estamos súper enganchadísimos también con lo que es el Alien Insulation juego que lo había dejado de subir por unas problemas que tuvieron con mi computadora le actualizó unas cosas y parece que funcionó parece que funcionó y bueno pues vamos a seguirle con ese juego la verdad es que voy a hacer lo posible por terminarlo sé que a muchos de ustedes pues no les gusta o la verdad ya lo vieron no tienen ganas de verlo pero pues un like no cuesta nada señor no cuesta nada y bueno pues eso motiva para para seguir subiendo la verdad es que yo lo quiero dejar aquí en mi canal este juego porque soy fanático de lo que son las películas de Alien por eso es que pues tengo ganas de terminarlo y bueno quiero ver a ver si el juego se relaciona con alguna película al final y todo eso la verdad no he visto ningún vídeo de los finales porque no quiero echar a perder el juego que estoy jugando y pues vamos a echarlo con ganas también pues había comprado lo que es el Outlast que también empecé por el DLC porque cuando lo compré es lo que estaba estaba de moda y bueno decidí empezar por el DLC que creo que fue una mala decisión y bueno pues quedé fascinado con el juego y esa adrenalina que es de andar escalando y todo el rollo y bueno pues creo que ya vamos más o menos como a la mitad del juego de Outlast que también vamos a tratarlo de acabar en el canal porque es un buen buen juego bueno es lo que yo considero y pues no sé o sea digan ustedes que onda pues que los esperan del canal y pues a todos los que son nuevos en el canal muchas gracias canales muchísimas gracias se los agradezco de corazón no duden en comentar y díganme cualquier cosa sabes que picho cambia esto mejora en esto subele el volumen a tus videos no sé cualquier cosa señores que me hagan mejorar la verdad es que se los súper agradeceré no sé en un futuro como pueda yo vaya remunerarles ese apoyo pero pues créanme que ahorita pues no son las mejores condiciones del canal para pues tratar de otorgarles algo ya veré como poco a poco a todos los que apoyen el canal puedo meterlos en algún tipo de concurso eso es casi un hecho pero pues si ocupo de su apoyo ocupo esto es recíproco señores y a mí me va bien créanme que a ustedes también les va bien y pues lo que yo quiero hacer es una comunidad que pues que colaboremos uno con otro y pues aquí estamos para echarle ganas a esto estamos con toda la actitud a veces se me complica subir videos por la cuestión de que tengo muchísimo trabajo señores gracias a dios no puedo quejar esto es mi pasatiempo un pasatiempo que la verdad encontré muy muy adictivo y pues aquí estamos tratando de dar de dar fin a esta serie y pues ya ya conseguimos lo que son las 10 enderpearls y bueno pues vamos a darle fin a la serie como como todo minecraftero le da fin a sus series que ya es creo que un clásico ya sabrán ustedes señores y pues ahorita nos vemos señores y bueno señores pues ya estamos una vez más aquí dando fin a lo que es la serie de skyblock 2.1 y bueno pues la verdad es que es miren soy tan al fondo estoy viendo un enderman que la verdad me costó tantísimo conseguir esos cabrones que tengo un solo deseo miren más que explotar lo que es el mapa y dándole fin como como todo minecraftero lo haría y bueno pues la verdad soy tan noob que no no sabía cómo ponerme en ponerme en creativo creí que nunca iba a poder aquí investigando para para darle fin como se debe cheque que tenía que darle aquí darle tenía que permitir trucos de haber sabido esto creo que me hubiera mejorado algunas cosillas pero no 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 nada de eso nada de trampa entonces a ver si se me puse o no tengo tenía que poner game mode y bueno así tendríamos que poner a ver vamos a buscar dónde están estos a estas meros son los que yo quiero y aparte un encendedor creo que si se llaman encendedores a ver para hacer explotar todo esto y dar fin a esta serie que la verdad me hizo sudar tantísimo vamos a empezar por este lado a ver a ver a ver vamos a empezar rapidísimo bien a ver si vamos a usar el creativo creo que estoy bien y esto así es que de crear me va a costar me va a costar a la de agua pero fíjese que gana le estoy poniendo a los que son nuevos señores pues no se preocupen porque de micro todavía le cuelga buen rato vamos a meter nuevas series pero ya con las últimas actualizaciones del minecraft y van a ver que vamos a hacer alguna que otra cosa más chida que que no hicimos en series si tienen ganas de ver la trayectoria de alguna serie pues aquí va a estar en vídeos y sugeridos con las tarjetas para que vean más o menos de qué nivel andamos de lo que es el minecraft y pues se animen y se suscriban este apoyen yo la verdad me considero que es una persona que le gusta pues apoyar a la raza apoyar a todos aquellos que quieren iniciar yo mi fin no es vivir de esto y no creo que jamás pudiera vivir de esto así es que mi intención es pues divertirme como y aunque alguno de ustedes se divierta con mis pendejadas creo que ya ya gané muchísimo yo pues soy informático de carrera tengo mi trabajo creo que estoy 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 bien hasta ahorita y bueno pues por eso es que creo que ya no miren miren creo que que les digo no soy diestro para para manejar el creativo y como les decía pues creo que que no es la idea vivir de esto para nada aparte creo que ya estoy muy viejo para para andar de estas cosas no sé no sé y bueno pues le vamos a echar muchas ganas a lo que venga porque todo es de diversión señores es mi pasatiempo es un pasatiempo que encontré hace muchos años cuando yo era niño así es que este pasatiempo jamás creo que jamás lo voy a dejar al contrario voy a tratar de mejorar muchas cosas de mi persona en cuanto a los juegos mejorar mucho quiero conocer demasiado creo que conozco mucho de videojuegos y bueno pues creo que en futuros vídeos voy a voy a ponerles voy a ponerlo en práctica voy a comentar de juegos antiguos que a lo mejor algunos de ustedes pues les van a traer gratos recuerdos no sé cómo vaya a pasar eso pero creo que va a estar chido eso vamos a ver si no hacemos que traje la máquina creo que no creo que tiene recursos suficientes para que aguante esta clase de explosión es ahora vamos a ponerle un poquito aquí bien 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 y vamos a tomar le ponemos falta lo que es la trampa falta lo que es la trampa le vamos a hacer un caminito de aquí a ver qué va a volar y bueno pues señores el único reto que nos faltó fue el de los golem de nieve porque como ustedes saben pues la verdad ningún ninguna vez nevó aquí en el mapa ninguna vez nevó así es que pues no me echen la culpa de que no la quise acabar no jamás nevó y pues ustedes saben que bueno desconozco si con el creativo se pueda puede hacer que te neve no sé pero pues ya utiliza el creativo pues mejor preferiría terminarla a usarla no creo que no estaría chido vamos a tapizar todo esto ya me cansé el dedo de tanto estar poniendo las bombitas pero créanme que lo voy a hacer con gusto porque a como me hicieron sufrir esta esta serie de skyblock señores si saben algún otro mapa por favor diganmelo para pues para para ponernos en práctica y a su vez pues aprender un poco más del minecraft y tener más armas y bueno pues darle darle variedad a lo que es el canal con contenido del minecraft a ver aquí a ver aquí se oye mucho mob abajo pero vamos a mandar a que descansen ya ya no ocupamos que produzca nada a ver a ver ok vamos que vamos no sé si esto vaya a funcionar en cadena desconozco pero pues creo que ya me alucine bastante feo a ver pero aquí creo que falta uno no creo que abuse a ver allá arriba 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 de aquí creo que también va a estar chido no a ver a ver a ver pero aquí con que va a ir ligado con que va a ir ligado esto a ver creo que le vamos a hacer un caminito aunque no creo que explote no realmente pero bueno vamos a ver a ver de ciudad que corremos vamos super TNT y vamos y vamos y vamos y vamos ok ok y bueno pues a ver creo que esto no se ha apuntado bien hay Enderman hay Enderman escogiste un bonito lugar a ver ahora sí señores como dios manda le vamos a dar fin a esta serie y a ver a ver a ver vamos a ver a ver veamos a ver a ver veamos la super extensión la madre jajaja no puede ser miren lo que quedó de la super serie de skyblock 2.1 señores miren ahí está todo no prácticamente pues todo quedó gracias no se crashó la computadora y bueno pues con estos señores nos despedimos con la super explosión de skyblock señores yo les agradezco no se olviden dejar su like señores eso motiva muchísimo para seguir subiendo videos y bueno pues nos vemos en la siguiente serie en la de no como el aprendiz de hardcore creo que así le voy a poner y sí así se va a llamar y nos vemos en esa serie bye y así está un vehículo no no